Mi nombre es Flor de María Romicali, vengo de forma particular, pero estoy estudiando en la Universidad de la SAIE de Costa Rica, un doctorado en educación y trabajo precisamente para los hermanos de la SAIE en varios procesos de formación. Me ha abierto mucho los ojos y sobre todo me ha sensibilizado hacia el tema de e-learning. Me ha encantado la actitud de todos los organizadores, la actitud de todas las personas que me resolvieron los problemas en la universidad. La actitud de servicio aquí ha sido fabulosa, una disposición muy, muy bonita. Yo creo que precisamente se están dando ya pasos encaminados a seguir desarrollando esto con este tipo de eventos. Creo que ese tipo de eventos están propiciando mucho esa sensibilización, esa orientación hacia que los profesionales empecemos a explorar y a estudiar este tema del e-learning para poderlo incorporar ante todas las personas que estamos trabajando en docencia. ¿Qué es un entrenamiento en la universidad? Es un recurso que existe para poder desarrollar tus competencias en diferentes ámbitos, poder ampliar tus aprendizajes en todas las áreas que tú quieras explorar. En la medida que tú te prepares, primero en las TICs, para poder manejar todas las nuevas tecnologías de información y comunicación, para poder después ya saber qué quieres buscar. Me pareció muy interesante todo lo de las MOOCs y los porcentajes de deserción. Me ponía a pensar si realmente la gente sabe a qué se está metiendo, ¿verdad? Si la descripción del curso o del taller es lo suficientemente clara como para que uno sepa qué es lo que va a encontrar ahí, qué es lo que va a lograr ahí. No sé si eso podría incidir en la menor, pero es muy importante para que podamos nosotros resolver problemas y situaciones de nuestra cotidianidad que van a estar al alcance de solo encender una computadora o accesarlo en tu móvil, ¿verdad? Pues creo que son pasos, como te decía en la pregunta anterior, ¿verdad? Creo que todas estas acciones puntuales de compartir, por ejemplo, todas las investigaciones que están compartiendo, todas las herramientas que se están usando, que se está haciendo en Europa, en España, que se está haciendo en Perú, que se está haciendo en Colombia, el intercambio de esa información, pues despierta muchas inquietudes. Sí creo y sí me llevo esa inquietud de ver qué aportes o cómo se puede fortalecer la parte pedagógica en todo esto de desarrollo de Learning, ¿verdad? Porque hay mucha parte técnica, toda la parte tecnológica, pero la parte pedagógica es, creo que hace falta que todos los pedagogos se involucren en todo este desarrollo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!